Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Ay, yo morí. Pero si no te quieres borrarte, espero a las 7. Tengo que chisme mi vida, porque lo que tengo es a mi querida Carla con ese bozarrón y lo que tengo de chisme es para mover y para llevar. Y como siempre te digo, con una vista, a mí me basta. ¡Qué mariconfiante vamos a tomar! ¿Qué es que naciste, mariconfiante?